Baby, tú te ves bien Te pongo mi nombre donde es que hago el traspaso Pero es que, baby, tú te ves bien Vente conmigo, dale, sígame el paso Y ando bailando, tranquilito Prendimos un filito en circuito Con una baby que parece modelito Yo sueñaba con esto desde chamaquito Porque ahora estoy guayando, tranquilito Perreando, tranquilito Con una baby que parece modelito Prendimos un filito y lo tenemos en circuito Gato Cachimero, con los ojos chinos Dime si estás de champaña o si estás de vino Siempre te hablo fino, siempre visto fino Y los míos tienen palos como palestinos Quieren perreo, ya me acabo Baby, no sé cuánto me han copiado Pero es que no me cachan el tumbao Hasta luego, chao Quiero que te peguen Dejarla de pre, te pasa de trago Ya llevo a siete Y yo estoy chillin' Pero eso es siempre La que no chin, chin, pa' que no entre Y ando bailando, tranquilito Prendimos un filito en circuito Con una baby que parece modelito Prendimos un filito y lo tenemos en circuito Mamá chineo que en universal En mi cuello el hielo y ando con una Elsa Que sigue dándole suavecito a la reversa Y yo sigo guayándola sin hacer fuerza Bien parqueado con el bolsillo paqueado Sin pausa el baqueado Gastando de lo que estaba en decao Y hoy doy un palo mega shao Tan rica que se lo voy a dejar enganchao Tranquilo, quieto Ando en la movie sin un libreto En cuna de oro mi nieto Relax, como el lebro siempre respeto Con el dinero no se compre respeto Yo ando bailando, tranquilito Prendimos un filito en circuito Con una baby que parece modelito Yo soñaba con esto desde chamaquito Porque ahora estoy guayando, tranquilito Perreando, tranquilito Con una baby que parece modelito Prendimos un filito y lo tenemos en circuito Yeah, 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 caute, caute Las ovejas negras, baby Dímelo, brai Yo voy a decir Es verdadero, hijo de puta Las ovejas negras Cauti, cauti Cautela Habla con cautela OMB, OMB Un saludito al que me hizo la pista Yo mismo